Miren, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ocoikenji y me encuentro aquí en Figueres, España, nuevamente. Te la pasamos de maravilla en este lugar, definitivamente nos gusta. Estuvimos en Andorra haciendo snowboard. Y ahora está haciendo un frío. El video anterior hablamos de la ansiedad, pero antes de terminar esta historia debo decir que uno de los síntomas de un año no productivo es... ¿Cómo tener un año productivo? Una técnica para no procrastinar llamada la regla de los cinco segundos. Contamos la historia de la liebre y la tortuga en una versión interesante de la sabiduría antigua y les ha gustado muchísimo. Y como estamos en el orden de un año productivo... ¡Qué fácil es para las personas de mi época! ¡Para mí! ¡Qué fácil es para mí mirar la nueva generación! Mirar a mis hijos y decirles, no, ustedes son muy débiles. Es que si yo tuviera todas las oportunidades que usted tiene hoy, todas las ayudas, todas las facilidades, todas las opciones que hoy tiene, yo me trago el mundo. Si lo hice con lo poco que tenía, ¡qué fácil es decir eso! ¡Qué fácil es decir eso! Pero pensemos bien, pensemos bien. ¿Qué tal si en realidad lo fácil es tomar una decisión cuando hay solo pocas opciones? Es decir, si solo hay pollo con salsa o pollo sin salsa, pues adivinen qué opción voy a tomar. Voy a tomar la opción del pollo, porque solo hay pollo. Obviamente una persona que solo tiene una opción, se aferra a ella y con esa, decimos en Colombia, la rompe, la saca del estadio, se traga el mundo, porque es la única opción que tiene y no tiene nada que perder. Pero cuando hay un montón de opciones, cuando el menú es tan grande, es mucho más difícil tomar decisión. Siempre que vemos a una persona sin manos, haciendo cosas cotidianas con sus pies, decimos, ¡guau, qué increíble esa persona! Como no tiene manos, mire todo lo que hace con sus pies, sin manos. Pero si fuéramos nosotros los que hubiésemos nacido sin manos, les aseguro que haríamos maravillas con nuestros pies. Y otros que tienen manos estarían mirándonos y diciendo, ¡guau, qué increíble lo que ese joven hace sin manos! Porque cuando uno solo tiene una pierna, adivine con qué pierna aprende a correr. Porque cuando uno solo tiene una opción, esa es la única que agarra y con la que tiene éxito. Si mis hijos hubieran nacido en mi época, estoy muy seguro que lo hubieran hecho igual y hasta mejor. Pero como nacieron en esta época, llena de oportunidades, con un menú enorme para tomar decisiones, se pueden ver abrumados, indecisos y con los miedos terribles a tomar la decisión equivocada. Dicho de otra manera, si yo no hubiese nacido en mi época, con la única opción que tenía y hubiese nacido aquí, ¿tendría la misma capacidad de tomar decisiones como la que tuve? Yo fui traductor de español a japonés y no aprendí español. Nací en Colombia. Me llevaron a Japón a los 10 años. Aprendí esos dos idiomas porque sencillamente tenía que aprender a hablarlos. Ahora, si me hubieran pagado una academia, donde dicen, aquí enseñan japonés y español, ¿hubiese aprendido yo español y japonés por voluntad propia? Conociéndome, creo que no. Aunque parezca absurdo e ilógico, cuando hay muchas oportunidades y muchas opciones, es mucho más difícil tomar decisiones. Nacen muchísimos miedos y temores. Así que si usted es un joven, en esta actualidad, se siente abrumado por el menú de decisiones que hay y está paralizado y no sabe qué hacer y así pasan los meses y los meses, no se preocupe. Es más que normal. Es más que normal. De hecho, no se deja intimidar por personas que, como yo, tuvimos solo una opción, una sola decisión y con eso hicimos lo que hicimos y que se nos facilita mirar y decir, hey, pero yo si tuviera las oportunidades que usted ha tenido, si tuviera la fuerza, la edad que usted tiene, yo ya hubiera hecho de todo. Yo ya me hubiera tragado el mundo. No creo. Lo que sí debe tener claro un joven de mi época o de esta época, tres cosas que debe tener definidas en su vida para que pueda alcanzar objetivos y tener un año productivo. Bien, me cambié de lugar. Estoy en la rampa de Figueres y continuamos con el tema. Sea un joven de mi época o de esta época, como mínimo, tres cosas que debe tener definido porque ya vimos en la introducción, fácil no la tiene, nadie la tiene fácil y todos podemos finalmente. La primera es, defina su ser. Definir el ser, definir mi ser, tener definido quién soy es algo que se logra cuando uno invierte. Invierte en cosas tan importantes como la terapia. Cuando me preguntan, ¿cómo es Japón? La gente quiere saber de sus carreteras, de sus trenes, de su tecnología. Es verdad que en Japón, y hablan de la tecnología, hay robots que ahora pueden ayudar a criar los niños y les enseñan a leer y escribir. Sí, es verdad. Y esas cosas sorprenden. Pero lo que más debería realmente sorprendernos es, ¿es verdad que un país como Japón o un país de Europa que se desarrolla, la gente comienza a ir a terapia? Sí, es verdad. La terapia se convierte en parte de la cesta básica, del día a día, de lo cotidiano, algo que se normaliza porque conocernos es uno de los estudios más importantes de esta vida para poder tener éxito, para poder progresar, para poder tener un año productivo, es conocerme. Conocerse uno mismo es ir a terapia, es leer, porque cuando uno lee se conoce. Es socializar con personas, porque cuando usted conoce muchas personas, comienza a conocer su propia versión en ellos. Es tener muchas relaciones, en el sentido de entender los noviazgos, no como conocer otra persona, sino qué versión conozco de mí en esta persona. Y por eso es importante viajar, conocer mucha gente, hablar. ¿Qué clase de Yoko y Kenji nace cuando se relaciona con coreanos? ¿Qué clase de persona nace cuando me relaciono con colombianos, con peruanos, con brasileños? ¿Qué pasa si aprendo otro idioma? ¿Qué saca de mí? ¿Qué versión saca de mí? Y es así como voy conociendo y entendiendo mi propio ser. Finalmente, este es uno de los estudios más importantes. La gente no hace sino preguntar ¿qué debo estudiar? ¿Cuál será el estudio más importante? Y entonces salen todas las academias con su pensum y todas las ramas para estudiar, pero hay una que es esencial para todas las otras ramas, el estudio de mi propio ser. Esto es un estudio, requiere una lectura, requiere una inversión, tiempo y dedicación. Prácticamente es como enamorarse de uno mismo, de sus versiones, entender que yo soy un mundo amplio, complejo, lleno de bosques, de recuerdos de infancia que debo analizar para poder entender mi ser. Y esto es mucho mejor de la mano de un terapeuta profesional. Busque un buen profesional de la salud mental y analice su propio ser, estudie su propio ser, viaje, conozca, tenga novios, novias, amistades, amigos, trabajos, conozca su ser en muchos escenarios para que así cada vez tenga más definida su personalidad. Por supuesto que para todo esto se necesita una alta dosis de humildad, es decir, una persona que piensa que ya está hecha, que yo soy así y punto, que de aquí no me mueve nadie, pues realmente de ahí no lo va a mover nadie. Se necesita muchísima humildad, es decir, reconocimiento de que podemos crecer, de que no nos la sabemos todas, de que los otros ven en nosotros lo que nosotros mismos no podemos ver, de que es mejor preguntarle a los demás cómo me ven, cómo piensan que soy, qué ven en mí. Es importante escuchar para aprender. Dentro de las tres cosas que debe tener claras y definidas, estudie su propio ser. Defínase bien como persona. Es claro que nadie se va a conocer nunca a la perfección y nadie nos va a conocer a la perfección, pero no es justo tampoco vivir tan ciego de lo que somos y tener que sorprendernos más adelante. Una de las sorpresas más terribles del ser humano es cuando llega a una edad avanzada y entonces descubre un montón de cosas que pudo descubrir cuando estaba joven y haber llegado más lejos. Hágalo ahora, invierta ahora, conózcase ahora, páguese unas buenas terapias, páguese un tiempo para usted mismo. Dedique tiempo y dinero en su propio ser, en conocerse. Segundo, defina sus límites. Si usted ya tiene definido su ser, quien es, por lo menos se conoce bastante, ahora defina sus límites. Definir los límites es saber hasta dónde soy capaz de ir y hasta dónde no soy capaz de ir. Definir los límites es supremamente importante porque en realidad habla de principios. No se trata de juzgar los principios de nadie, se trata de tener principios. Hasta la mafia tenía principios porque una organización sin principios se descontrola, no tiene orden, no tiene rumbo. Es necesario tener principios, límites, delimitar para poder entender en qué lugar me voy a mover. Sin unos principios definidos no hay rumbo, no hay avance. Porque el mundo es muy grande, hay muchas personas, hay muchas sociedades, hay muchas culturas, situaciones, parámetros, leyes, como propuestas. Y si usted no define sus límites, es como un barco a la deriva que nunca llega a ningún lado. Pero cuando usted tiene claro lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer, la vida se torna más fácil. No, no me gusta la sangre, no me gusta la sangre, no puedo ver la sangre. Por tal razón no me sirve estudiar medicina, no soy capaz de abrir un cuerpo, no soy capaz de cortar una persona, no soy capaz de examinar un cuerpo, la anatomía de una persona. Ya tengo un límite. Yo sí soy capaz de cortar piernas, sacar ojos, yo sí soy capaz, eso es lo mío, pásenme el bisturí, me gusta, me interesa, me da curiosidad, no me da asco, no me da náuseas, me fascina, sí soy capaz de estudiar medicina. Conozca sus límites, no soy capaz de mentir. No puedo entrar a un trabajo donde me toca mentirle a los clientes y decirle, se va a ganar un tomate, se va a ganar un tomate, se va a ganar una zanahoria, se va a ganar un viaje, se va a ganar, y mienta y mienta todo el tiempo, raspe aquí y usted se va a ganar algo. Y yo digo, yo no sirvo para manipular las personas, no me gusta. Entonces usted no sirve para ese tipo de trabajo. No me gusta mentir. Si hay que vender, pero si para vender tengo que engañar a las personas, entonces no voy a ser vendedor. Excelente, me parece bien. Y no pienso que los vendedores tengan que ser mentirosos. Creo que un mal vendedor eso es lo que hace. Y un estafador, esa es su esencia. Le fascina, le gusta, le gusta engañar, mentir, le gusta aumentar cifras, vender humo, se le facilita. Y si eso le complace y hasta allá es capaz de ir, pues defina sus límites y diga, yo soy capaz de hacer eso. Soy capaz de ser mafioso, soy capaz de ser militar, soy capaz de ir a dar bala, ir a cazar animales al bosque. Otros dicen, soy capaz de tocar las armas. Conozca sus límites, defínalos y defiéndalos. Porque si los conoce, va a avanzar mucho más rápido en su vida. Sabe los caminos por los que no quiere entrar y por los que no se le da nada transitar. Usted ya definió quién es, conoce bastante de su propio ser, que eso es esencial. Sabe sus límites, sabe hasta dónde llegaría y de dónde no pasa. En un negocio, en una relación, en un emprendimiento, en el hogar. Tercer punto es, defina sus inclinaciones. ¿Y cuáles son mis inclinaciones? Todos nacemos con alguna inclinación. Tenga nitidez de qué es lo que usted es capaz de hacer y no le cuesta. Simplemente lo hace y no es para usted un trabajo. Le genera paz. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque algunos dirán, no, pues a mí me gusta jugar PlayStation todo el día. Eso no es que le guste, eso le genera placer. Y el placer y la paz son diferentes. Se escriben con la misma P, pero son diferentes. Lo que le genera placer es todo lo que le genere dopamina. Dopamina. Subirse a una montaña rusa genera dopamina. Paz le genera aquello que usted es capaz de hacer y no le estresa. No siente culpa después. Siente tranquilidad por lo que hace. La dopamina genera placer. Pero la serotonina se genera de las cosas que yo hago y no me generan ningún tipo de ansiedad y tampoco dependencia. Lo puedo hacer de manera tranquila, lenta. Lo puedo dejar de hacer cuando quiera y puedo iniciarlo a hacer sin que me canse hacerlo y sienta después ningún cargo de conciencia. Lo que me genera placer no lo puedo dejar de hacer y puede que lo haga tanto que caiga en la dependencia y es donde necesito entonces una dosis más fuerte y más fuerte. La forma de identificar cuáles son mis inclinaciones dopamínicas es porque nunca estoy satisfecho. Siempre quiero más y más y más y cada vez quiero una dosis más alta hasta que finalmente me enfermo. Y así puede una persona perderse en las drogas, en el juego, en el sexo, en cualquier situación que le genere placer y se convierta adictiva puede perderse. La dopamina grita, brilla, vibra, es eufórica y eso la hace muy adictiva. Mientras que la serotonina es de tranquilidad, es de meditación, es de yoga, es de caminar, es de pintar, es de relajación, es de sentirme tranquilo, es de desconectarme. Cuando usted ve a un artista por ahí diciendo me voy a salir de las redes sociales tres meses, cuatro meses, es porque está cargado de dopamina y necesita una carga de serotonina de la cual ya su cuerpo le está diciendo la necesito o me muero. Porque el cuerpo necesita dosis de serotonina en equilibrio con la dopamina también. Si usted conoce su ser, si usted conoce sus límites y si usted conoce sus inclinaciones dopamínicas y serotonínicas va por buen camino para tener un año, una vida productiva. Tenemos mucho que estudiar sobre nuestro ser, sobre nuestras inclinaciones, sobre nuestros límites y esto va a hacer que avancemos mucho más que si estamos por ahí como loquitos probando cosas. Siéntese a correr dicen los japoneses, siéntese a correr. Si usted se sienta a reflexionar, avanza. Finalmente, no vaya tan lento que lo alcance la muerte ni tan rápido que usted le alcance a ella. Vaya a su propia velocidad pero vaya, por favor. Yoroshiku. Tienes una historia japonesa que me gusta muchísimo. Es una historia muy, muy antigua, muy antigua pero es muy loca y me fascina. Habla de un pueblo que de repente se abre un orificio en una parte del pueblo y todos se reúnan a mirar cómo es de grande ese hueco y lanzan cosas, piedras y dicen es profundo y no se escucha cuando llega al otro lado. Solo un hombre en el pueblo dijo yo, yo me meto, traigan lazos y traen lazos, unen lazos todo el pueblo y el hombre baja. Dice que dura tres días bajando, tres días con sus tres noches bajando. cuando llega, llega otro pueblo oscuro donde hay unas casas pero todo se ve abandonado y de un sepulcro, de una tumba aparece una mujer. Él se asusta pero la mujer no es un fantasma, está viva y le dice hola, hace tiempo no veo otra persona y él le dice ¿y usted qué hace aquí? No, es que los gatos en la noche mataron a todo el pueblo y yo soy la única que queda. ¿Cómo así? Sí, es mejor que se esconda porque ahora dentro de poco comienzan a salir y el hombre entonces agarra papel y tinta y pinta unos gatos y los pega por todas las paredes y se esconde con ella en el sepulcro. Dice que cuando llega la noche los gatos que pintó en las paredes salieron de sus papeles y mataron los gatos que habían asolado ese pueblo. Al otro día él sale del sepulcro donde duró toda la noche con la mujer escondido y ella le agradece porque ve que están todos los otros gatos malos muertos y él le dice mire yo le prometo que vuelvo es que no me puedo quedar aquí con usted porque al otro lado tengo mi familia pero voy allá y vuelvo por usted tranquila yo no la dejo aquí sola y se devuelve. Se sube por esa cuerda tres días con sus tres noches y cuando llega alguien lo ve salir de ese hueco y se asusta y grita y entonces sale todo el pueblo a mirarlo pero él no reconoce a nadie y nadie lo reconoce entonces llaman a una anciana que tiene más de 100 años y que llega al lugar y cuando lo ve le dice ¿usted salió de ahí? Sí mis abuelos contaban que hace muchísimos años casi unos 300 años un hombre se metió ahí y nunca más volvió a salir la familia de ese hombre está enterrada allí en el cementerio el hombre cuando escucha eso saca conclusiones se asusta y corre a ese cementerio y encuentra allá la tumba de su esposa se arrodilla sobre la tumba de su esposa y comienza a arrancar el pasto a gritar cuando ve la fecha han pasado 300 años y comienza a arrancar el pasto a decir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y ahí se despierta se despierta jalándole el pelo a su esposa y ella gritando ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¿por qué me jala el pelo? y ahí termina la historia saquen sus conclusiones pero yo saco la mía el hombre se metió por un hueco por un hueco lleno de dopamina de dopamina porque así así son las aventuras una aventura es más bonita se metió tres días por un hueco de aventura de dopamina pero cuando regresó porque la dopamina se acaba cuando regresó de su rumba de su farra de su locura de pintar pajaritos en el aire gaticos en el aire y se acordó que tenía mujer y llegó ya no había nada ya no había nada y sí pero entonces se despertó y ella le dice ¡ay, ay! ¿por qué me jala el pelo? interesante esa historia ¿no? porque las mujeres dicen en muchos países de habla hispana dicen no me tome el pelo no me estarás tomando el pelo o sea, no me coja por tonta por boba porque yo sé muy bien lo que está pasando la dopamina es difícil de detener porque es adictiva fuerte es una locura es meterse tres días y tres noches en un hueco que usted ni sabe dónde va a salir pero la serotonina es la tranquilidad la madurez la capacidad de hacer cuentas y decir esto no está bien esto sí está bien suficiente azúcar por hoy suficiente comida por hoy vamos a ser sobrios y a tener equilibrio para no perder todo lo que tenemos o tener reservas para los tiempos malos mientras que la serotonina produce felicidad felicidad es diferente a placer placer felicidad si no si no otra vez otra vez placer felicidad diferente la felicidad es descanso descanso si cuando usted y yo estamos cierto usted está ahí llena de placer en cambio yo descanso maestro ejemplo hay estaría tier tarda issez chau 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 ¡Gracias!